¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Venga, chido! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Y ahí... ¡Vamos! ¡Ven a encender! ¡Ven a prende! ¡Ven a encender, plou, plou, plou! Pónteme de espaldas, súbete la falda y dale. ¡Clo, coche, flo! ¡Por qué mami! ¡Dale, coche, flo! ¡ ברloclo, plo, ploo, ploooo' ¡Y dice! Dale coche, flo. Pónteme de espaldas mami dale coche plo, pónteme de espaldas mami dale coche plo. Pónteme de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda, de espalda. Y lo fuimos. Somos Latino VIP number one on the web. Te lo dejas saber por Legacy. Legacy music. Dale coche ploco, dale coche ploco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!